La baja de las temperaturas durante la semana pasada y la perspectiva de que el frío continuará aumentó la demanda por garrafas de 13 kilos y algunas empresas quedaron desabastecidas. El domingo, Río Gás suspendió la reposición. El problema es que al ser domingo no pudieron reabastecerse. Hoy, sobre las 8 de la mañana, prevén tener solucionado el tema para retomar el servicio. En el caso de Acodique, solo contaban con distribución en El Prado, Sayago, Paso de la Arena, Reducto, Nuevo París, Peñarol, Lezica, Colón y Pinar. Y Megal solo distribuyó en Paso de la Arena y Jardines del Hipódromo. Todos los años, cada una de las empresas suman los 15.000 envases nuevos al mercado y este año todavía no han entrado, informó el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gas, Ernesto Domínguez.